...de hecho, atrás, tiene que tocar Marvin Cabrera ahora, en este intento, disparo de el gol que pone delante de la monarquía. Por cierto, el que acaba de hacer el gol está cumpliendo años, hoy es cumpleaños de Marvin Cabrera. Todo lo hace mal, Iborio, absolutamente todo, era el disparo más sencillo que un portero profesional pueda llegar a detener. Le bota la pelota, pero no tiene mayor bronca, no tiene mayor ciencia. Se nos terminó el karma positivo, señor Medrano. Es el riesgo de los jóvenes, ¿no? De repente tienen momentos sublimes, uf, anda agarrando gallinas, Iborio. Y prueba física antes del juego. ¡Giro! ¡Gol! ¡De Monarca! Monarca se empata el juego. ¡Dos a dos! Tiene mala fortuna, defensor de Chivas y Tabarrida. Parece que es Héctor Reynoso. Sí, porque la pelota le queda viva a Luis Gabriel Rey, que no lo piensa. Mete un zapatazo espectacular y muy bien colocado. Arranca Durán. Con el pecho y en el suelo, Reynoso le pone la pared a Luis Gabriel Rey. Insisto, algo tiene que hacer el juego real. Porque con este parado que le está diseñando Tomás... ¡Centro de Rías al área! ¡Livor! ¡Remate! ¡Livor! 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 ¡Centro muy bueno! ¡Remate que iba a las manos del arquero! ¡Se devuelve ahí de Livorio! ¡Pelota adentro! ¡Que están cenando! ¡18 minutos Andrés! ¡Segunda mitad! ¡Monarcas hace el gol! ¡Y ya está en ventaja 3 a 2! ¡Antes de los 20 minutos de la parte complementaria a Monarcas ya le dio la vuelta en el marcador! ¡Livorio! ¡Livorio! Si bien es cierto, el servicio de Líaz Hernández es bueno y le rematan cerca al portero de las chivas, pero el remate va al cuerpo de Livorio! ¡Se vuelve a equivocar! ¿Y a cuál más defino? ¡Así está! Aquí viene el Morelia, disparo y el gol del equipo de Morelia, de Líaz! ¡Gol! ¡De Morelia! Llegó el desborde por la izquierda, el centro que pasa y llega a segundo poste para definir por abajo, a los 57 es Elías Hernández, ya que era Morelia 1-0 en el Jalisco, Juan Pablo Romero. Y mira que es peligrosísimo, volvió a... ¡Livorio la mandó a tiro de esquina! ¡El cubo tenió el gol! ¡Pero Livorio está atento y manda a tiro de esquina! Es un buen remate de cabeza, pero no coloca la pelota. Chivas ha tenido 3 o 4 oportunidades ya como esta. Han colocado el balón, es decir, es ponerlo a un ladito. Va a encarar el venado, mete servicio el venado, García Arias. ¡Viva Livorio! ¡Livorio salva! En esa serie de rebotes, por poco el chatón, la pesca, remató de cabeza y Livorio tiene una gran reacción. ¡Vaya jugada! Pero ahí está haciendo la recomendación y ahora sí, a jugar el centro de... ¡Viva Livorio! ¡Livorio, Livorio! Vuelve a aparecer Livorio en una gran jugada del guardameta con Pablo Romero. ¡Oh, la reacción es formidable! Mira, aquí tenemos el remate del chatón y ve qué atento está la guardameta para desviar. Sin complicarse, simplemente evitando que entre la pelota. Y viene el balón al área. ¡Quién llega, apunta a todo el mundo! ¡El tiro, Livorio! Esta chivas en contra del tiempo centro. ¡Le quedó a Livorio! ¡Livorio Sánchez es el héroe! ¡Livorio Sánchez es el héroe para Querétaro! ¡La prendió sabroso! ¡No le dio colocación el Ivorio extraordinario allá atrás! ¡Livorio Sánchez! Gracias.